Música Hola a todos soy Chibok, bienvenidos una vez más a un vlog en mi canal De pequeñas reflexiones que a veces tengo con ustedes Y hoy quería tocar un tema, por cierto les gusta mi sombrero de vaquero Es un pequeño tema que en realidad tiene que ver con lo que hacemos nosotros en Youtube Y es entretenerlos a ustedes Y es desde el punto de vista de si nosotros tenemos como seres humanos Que buscar entretenimiento o no Alguna vez se lo han preguntado Porque yo constantemente tengo esta idea en la cabeza O esta noción en la cabeza En la que todos nosotros estamos en la tierra Para buscar algún tipo de gratificación personal ¿Y a qué me refiero con eso? Que todo lo que hacemos, trabajar, vivir, con la familia, los amigos, etc Es siempre como algún tipo de medio para llevarnos a ese objetivo final Y el objetivo final, por supuesto, en mi opinión Es buscar alguna forma de mantenernos entretenidos Uno podría alegar que lo único que ocupas en este mundo Es comer, defenderte, trabajar, etc Y que el entretenimiento, pasarla bien O los tiempos de ocio, los hobbies Son cosas de bienes innecesarios, por así decirlo O lujos innecesarios, mejor dicho En cambio yo opino que no Yo opino que es absolutamente nocivo para la salud de una persona Que no encuentra la forma de entretenerse Y nosotros cuando somos Youtubers tratando de entretenerlos a ustedes Definitivamente contribuimos un poco a la salud mental de cada uno de ustedes Como nuestros suscriptores Pero no solamente es eso, también pienso que Ustedes como suscriptores me entretienen a mi Paso horas de horas leyendo comentarios en los videos Leyendo mensajes privados que ustedes me envían Contestando un montón de mensajes también Un montón de trabajo en Youtube que yo trato de hacer en videos En relación a lo que ustedes me piden Y las cosas que a ustedes les gusta ver Diferentes tipos de juego Diferentes tutoriales Diferentes modos Inclusive un nuevo canal, etc Todo en relación a lo que ustedes me preguntan a mi Lo que ustedes me hacen a mi vivir Día a día esta experiencia de Youtube Entonces me hace preguntarme a mi También que es lo que ustedes sienten que sacan de mi Porque de ustedes yo saco muchísimo Saco no solamente el entretenimiento Saco un hobby que me paga Y que lo quiero convertir en una carrera Y saco un montón de gratificación Cada vez que alguno de ustedes me echa flores Porque si, obviamente Me alimentan el ego Pero que pasa con ustedes cuando ven los videos míos Ustedes se sienten mejor Ustedes se sienten que los he entretenido Ustedes se sienten que los he sacado un poquito de la rutina En otras palabras Ustedes sienten que estoy contribuyendo a la salud mental de ustedes O sea, un beneficio para ustedes No sé, me hace preguntarme este tipo de cosas Y me hace a mí, por lo menos convencerme A mí mismo Que lo que estoy haciendo va más allá Que solamente jugar juegos de video Y ponerlos en internet Sino que les ayuda a un montón de otras personas Eliminar algunas cosas que están pasando en la vida Espero que no sean cosas muchas malas Espero que todos ustedes O la mayoría de ustedes Tenga vidas muy buenas Y con gente que los quiere mucho y todo Pero si no los tuvieran O si no estuvieran irrelevante Que me gustaría sentir Que ustedes están sacando algo de verdad beneficioso De estos videos Igual que yo los saco de ustedes Pues nada Ese es el pequeño vlog que quería hablar hoy Espero que les haya gustado un montón Ya saben que pueden dejar abajo en los comentarios Todo lo que ustedes opinan Sobre el tema que acabo de hablar Porque la verdad es que para mí es importante Leer en los comentarios Ya se los dije antes Y si les gustó el video Dejen un like y favorito Si no, dejen lo que les dé la gana Y hasta la próxima vez ¡Adiós! ¡Gracias!